Hola, soy Bob Esponja. ¿Conocen esa voz? Si escucharon a este personaje hablar en español alguna vez, en algún canal de televisión, canal de cable, qué sé yo, en las redes sociales, pues tengo el placer de estar detrás de esa voz desde hace 23 años. Pero no es una historia que comienza allí, es una historia que comienza en 1992, celebrando ahorita en el 2022 30 años de carrera. Esa historia tiene tropiezos, tiene éxitos, tiene reflexiones, tiene aventuras, tiene todo un proceso de aceptación de todo lo que habitaba en mí en ese momento. Así que para la comunidad neurodivergente, esto es una historia que creo puede aportar o simplemente entretenerlos. Eso es ASPICA y muy pronto estamos acá. ¡Gracias!